¿Sabéis que tenemos el mejor blanco de viñedo singular de todo Rioja? Y este ha sido Tronco Negro. Bueno, pues la prestigiosa revista de vinos de Canter, que lleva presente en el sector del vino 50 años y está en 100 países, tras una cata a ciegas de viñedos singulares en Rioja, nos han concedido 95 puntos y han dicho que es el mejor blanco singular de toda la región. Fijaros qué comentarios más chulos han hecho de nuestro vino. Tronco Negro es un viñedo singular plantado alrededor de 1935 en el Ciego. Y es que de este viñedo singular tan especial nace un hongo, un hongo oscuro, un hongo negro, que, dice la leyenda, nos han contado nuestros abuelos, tomado y cocido a altas temperaturas puede ser beneficioso para la salud, pero si lo comáis crudo puede llegar incluso a causar la muerte. Nosotros no lo hemos probado. Sí que os podemos decir que tan solo nacen de estas cepas 600 botellas que son espectaculares y aunque quedan muy poquitas botellas, alguna podéis aún conseguir. Así que si animáis a probarlo, ponedos en contacto con nosotros. Un beso muy fuerte desde Rioja.